Tras el umbral Y los amores ya olvidados Tras la inocencia que hubo un día Tras la ironía de aquellos años Solo ha quedado un frío inmenso La espina cruel del desengaño Llegas a mi vida como un sol Como la suave transparencia del amor Como el aroma de la brisa en la mañana Borrando para siempre mi dolor Volver a amar una vez más Nacer de nuevo en ti En tu mirar llenando con tu luz Las sombras de mi soledad Tras la inocencia que hubo un día Tras la ironía de aquellos años Solo ha quedado un frío inmenso La espina cruel del desengaño Llegas a mi vida como un sol Como la suave transparencia del amor Como el aroma de la brisa en la mañana Borrando para siempre mi dolor Volver a amar una vez más Nacer de nuevo en tu mirar En tu mirar llenando con tu luz Las sombras de mi soledad Volver a amar Sentir que ya te quedas junto a mí Que no me dejarás Y así podré vivir El dulce amor que tú me das Volver a amar una vez más Nacer de nuevo en tu mirar En tu mirar llenando con tu luz Las sombras de mi soledad Volver a amar Sentir que ya te quedas junto a mí Que no me dejarás Y así podré vivir El dulce amor que tú me das Claramente con tu river Y así podré vivir Coraje, es que esto no es tan fácil, mi amor Tú no sabes por lo que tengo que pasar todos los días Ya no puedo más, estoy cansada, estoy harta Perdón, señor Tranquila, mi amor ¿Cómo me pides que me calme? Tú sí tienes tu libertad En cambio yo tengo que luchar por ella todos los días ¿Cómo puedes decir eso? El problema es de los dos Y tiene que haber una salida ¡Es que no hay salida! Ayúdame Escúchame bien Sí hay una solución Y tú y yo sabemos perfectamente cuál es Es que no entiendes, ¿verdad? Vente a vivir conmigo Por favor, ¿a dónde? A donde sea, vámonos de aquí, vámonos de México Tú sabes que mi papá es capaz de todo Te amo, carajo Yo también te amo ¿Por qué me haces eso, papá? Que no tienes que lo amo Tú que sabes del amor Te odio, te odio Que el amor Se está muriéndolo Tras el portón Tras el portón Y aquel café Tantas parejas que se aman hoy A oscuras y en su fantasía Tus amores se reencuentran hoy Todas las canciones Todas las canciones Y el gasto es guías Yo quería parar el tiempo Con tus ojos viéndome Con las ganas de quedarme Y abrazándote Y parar aquel momento Cada vez que tú te ibas Yo quería Sí quería Yo quería cambiar el mundo Pero el mundo es como es Cuántas ganas de descargar Dentro de tu alma Yo quería tenerte sola Y que fueras para siempre mía Yo quería Sí quería Échale muchachos Los momentos Que se extrañan hoy Tu olor, tu risa Y tu alegría Las cosas pasan Y así es el amor Más no lo entiendo No lo siento, no Y yo quería parar el tiempo Con tus ojos viéndome ¿Por qué me haces esto, peca? Que no tienes que lo amo Tú que sales del amor Súbete inmediatamente Cuéntame No me voy a subir No No me voy a subir No Déjame Déjame Detente No No Hija 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 Y que fueras para siempre mía Yo quería Sí quería Cuántas parejas que se aman hoy Y yo esta noche Siento amor Hija 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 ¡No, mi amor! Fue una mañana que yo te encontré Cuando la brisa besaba tu dulce piel Tus ojos tristes que al ver adoré La noche que yo te amé Azul Cuando en silencio por fin te besé Azul Sentí muy dentro nacer este amor azul Hoy miro al cielo y en ti puedo ver La estrella que siempre soñé Azul Y es que este amor es azul como el mar azul Como de tu mirada nació mi ilusión Azul como una lágrima cuando hay perdón Tan puro y tan azul que embragó el corazón Y es que este amor es azul como el mar azul Como el azul del cielo nació entre los dos Azul como el lucero de nuestra pasión Un manantial azul que me llena de amor Como el milagro que tanto esperé Eres la niña que siempre busqué Azul es tu inocencia que quiero entender Tu príncipe azul yo seré Azul es mi locura si estoy junto a ti Azul rayo de luna serás para mí Azul y con la lluvia pintada de azul Y con la lluvia pintada de azul Por siempre serás solo tú Azul Y es que este amor es azul como el mar azul Como de tu mirada nació mi ilusión Azul como una lágrima cuando hay perdón Tan puro y tan azul que embragó el corazón Es que este amor es azul como el mar azul Como el azul del cielo nació entre los dos Azul como el lucero de nuestra pasión Un manantial azul que me llena de amor Y es que este amor es azul como el mar azul Como de tu mirada nació mi ilusión Azul como una lágrima cuando hay perdón Tan puro y tan azul que embragó el corazón Es que este amor es azul como el mar azul Como el azul del cielo nació entre los dos Azul como el lucero de nuestra pasión Un manantial azul que me llena de amor Es que este amor es azul como el mar azul Como de tu mirada nació mi ilusión Azul como una lágrima cuando hay perdón Tan puro y tan azul que embragó el corazón Es que este amor es azul como el mar azul Como el mar azul del cielo nació entre los dos Azul como el lucero de nuestra pasión Un manantial azul que me llena de amor 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 Como el lucero de nuestra pasión Un manantial azul que me llena de amor Quiero regalarte un beso Comenzar de cero Explorar el mundo con tus ojos Solo quiero tomarte la mano Acercarnos tanto Que no quede espacio entre nosotros Tengo una flor y un juramento Tengo escrito en cada parte de mi cuerpo Que te quiero para mí Quiero conocer de ti Cada detalle oculto de tu corazón Quiero ser como el aire en tu respiración Y no dejar de amarte Quiero estar en cualquier parte donde vayas tú Quiero despertar así Perdido en tu mirada y tu abrazada a mí Quiero gritarle al mundo que te descubrí Ya no podré soltarte Solamente tú, simplemente tú Eres todo lo que quiero Quiero no quedarme en nada Y tocarte el alma Con los más sutiles sentimientos Tengo una flor y un juramento Tengo escrito en cada parte de mi cuerpo Que te quiero para mí Quiero conocer de ti Cada detalle oculto de tu corazón Quiero ser como el aire en tu respiración Y no dejar de amarte Quiero estar en cualquier parte donde vayas tú Quiero despertar así Perdido en tu mirada y tu abrazada a mí Quiero gritarle al mundo que te descubrí Ya no podré soltarte Solamente tú Simplemente tú Como has sido tú Como has sido tú Quiero conocer de ti Cada detalle oculto de tu corazón Quiero ser como el aire en tu respiración Y no dejar de amarte Solamente tú Simplemente tú Eres todo lo que quiero Tras el umbral de mis temores Tras las heridas del pasado Y los amores ya olvidados Tras la inocencia que hubo un día Tras la ironía de aquellos años Solo ha quedado un frío inmenso La espina cruel del desengaño Llegas a mi vida como un sol Como la suave transparencia del amor Como el aroma de la brisa en la mañana Borrando para siempre mi dolor Volver a amar una vez más Hacer de nuevo en ti En tu mirar Llenando con tu luz Las sombras de mi soledad Tras la inocencia que hubo un día Tras la inocencia que hubo un día Tras la ironía de aquellos años Solo ha quedado un frío inmenso La espina cruel del desengaño Tras la inocencia que hubo un día Llegas a mi vida como un sol Como la suave transparencia del amor Como el aroma de la brisa en la mañana Borrando para siempre mi dolor Borrando para siempre mi dolor Volver a amar una vez más Hacer de nuevo en ti En tu mirar llenando con tu luz Las sombras de mi soledad Volver a amar una vez más Te quedas junto a mí Que no me dejarás Y así podré vivir El dulce amor que tú me das Y así podré vivir Volver a amar una vez más y así podré vivir volver a amar una vez más En tu mirar, llenando con tu luz Las sombras de mi soledad Volver a amar, sentir que ya Te quedas junto a mí Que no me dejas, que así podré vivir El dulce amor que tú me das Carajo, es que esto no es tan fácil, mi amor Tú no sabes por lo que tengo que pasar todos los días Ya no puedo más, estoy cansada, estoy harta Perdón, señor Tranquila, mi amor ¿Cómo me pides que me calme? Tú sí tienes tu libertad En cambio yo tengo que luchar por ella todos los días ¿Cómo puedes decir eso? El problema es de los dos Y tiene que haber una salida ¡Es que no hay salida! Ayúdame Escúchame bien Sí hay una solución Y tú y yo sabemos perfectamente cuál es Es que no entiendes, ¿verdad? Vente a vivir conmigo Por favor, ¿a dónde? A donde sea, vámonos de aquí, vámonos de México Tú sabes que mi papá es capaz de todo Te amo, carajo Yo también te amo ¿Por qué me haces eso, bebé? Que no tienes que lo amo ¿Qué sabes del amor? Te odio, te odio Que el amor se está muriendo hoy Tras el portón de aquel café Tantas parejas que se aman hoy A oscuras y en su fantasía Tus amores se reencuentran hoy Todas las canciones Y las poesías Yo quería parar el tiempo Con tus ojos viéndome Con las ganas de quedarme así abrazándote Y parar aquel momento Cada vez que tú te ibas Yo quería Sí quería Yo quería Yo quería cambiar el mundo Pero el mundo es como es Cuántas ganas de escarbar dentro de tu alma Yo quería tenerte sola Y que fueras para siempre día Yo quería Sí quería Échale muchachos Sí quería ¡Vaya, ayoy! Tus momentos que se extrañan hoy Tu dolor, tu rilla, tu alivía Las cosas pasan Y así es el amor Más no lo entiendo No lo acepto, no Y yo quería Parar el tiempo Con tus ojos viéndome ¿Por qué me haces esto, peca? Que no tienes que lo amo Tú que sales del amor Súbete inmediatamente Cuéntame No me voy a subir No No me voy a subir No Déjame Déjame Detente ¡No! ¡Hija! 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 Yo quería Tenerte sola Y que fueras para siempre día Yo quería Sí quería Cuántas parejas que se aman hoy Y yo esta noche Sinto amor ¡Hija! 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 No 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 Miam No No Fue una mañana que yo te encontré Cuando la brisa besaba tu dulce piel Tus ojos tristes que al ver adoré La noche que yo te amé Azul, cuando en silencio por fin te besé Sentí muy dentro nacer este amor azul Hoy miro al cielo y en ti puedo ver La estrella que siempre soñé Azul, y es que este amor es azul como el mar azul Como de tu mirada nació mi ilusión Azul como una lágrima cuando hay perdón Tan puro y tan azul que embragó el corazón Y es que este amor es azul como el mar azul Como el azul del cielo nació entre los dos Azul como el lucero de nuestra pasión Un manantial azul que me llena de amor Como el milagro que tanto esperé Eres la niña que siempre busqué Azul, es tu inocencia que quiero entender Tu príncipe azul yo seré Azul, es mi locura si estoy junto a ti Azul, rayo de luna serás para mí Azul, y con la lluvia pintada de azul Por siempre serás solo tú Azul, y es que este amor es azul como el mar azul Como de tu mirada nació mi ilusión Azul como una lágrima cuando hay perdón Tan puro y tan azul que embragó el corazón Y es que este amor es azul como el mar azul Como el azul del cielo nació entre los dos Azul, azul como el lucero de nuestra pasión Un manantial azul que me llena de amor Azul, y es que este amor es azul como el mar azul Como de tu mirada nació mi ilusión Azul como una lágrima cuando hay perdón Tan puro y tan azul que embragó el corazón Es que este amor es azul como el mar azul Como el azul del cielo nació entre los dos Azul como el lucero de nuestra pasión Un manantial azul que me llena de amor Un manantial azul que embragó el corazón Es que este amor es azul como el mar azul Como de tu mirada nació mi ilusión Azul como una lágrima cuando hay perdón Tan puro y tan azul que embragó el corazón Es que este amor es azul como el mar azul Un manantial azul que embragó el corazón Es que este amor es azul como el mar azul Como el lucero de nuestra pasión Un manantial azul que me llena de amor Es que este amor es azul como el mar azul Un manantial azul que embragó el corazón 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 Quiero regalarte un beso Comenzar de cero Explorar el mundo con tus ojos Solo quiero tomarte la mano Acercarnos tanto Que no quede espacio entre nosotros Tengo una flor y un juramento Tengo escrito en cada parte de mi cuerpo Que te quiero para mí Quiero conocer de ti Cada detalle oculto de tu corazón Quiero ser como el aire, tu respiración Y no dejar de amarte Quiero estar en cualquier parte donde vayas tú Quiero despertar así Perdido en tu mirada y tu abrazada a mí Quiero gritarle al mundo que te descubrí Ya no podré soltarte Solamente tú, simplemente tú Eres todo lo que quiero Quiero no quedarme en nada Tengo una flor y un juramento Tengo una flor y un juramento Tengo escrito en cada parte de mi cuerpo Que te quiero para mí Quiero conocer de ti Quiero conocer de ti Quiero gritarle al mundo que te descubrí Ya no podré soltarte Ya no podré soltarte Solamente tú, simplemente tú Solamente tú, simplemente tú Eres todo lo que quiero Tengo una flor y un juramento 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.